Lo que nosotros buscamos es mejorar nuestra condición de servidores públicos. Cada vez más cosas son las que hace el municipio para mejorar las condiciones de vida de nuestra sociedad. El municipio es el primer lugar de contacto del hombre, de la mujer, del niño, del adulto mayor con la vida pública. Y ellos son servidores públicos. Con la provincia lo que hacemos es mejorar la condición de tratamiento, la condición de atención al público, etc. Así que distintas áreas que están preparándose en este programa. Bueno, este encuentro es una capacitación de atención al ciudadano que estamos brindando junto con el Instituto Provincial de la Administración Pública. Y tiene como objetivo, en definitiva, fortalecer todo lo que es la atención y la calidad que venimos transmitiendo desde hace años con la gestión de Gustavo. Son de la Secretaría de Salud Pública, de las delegaciones, todo lo que es despacho y legislación, recursos humanos también. La estamos repitiendo antes de fin de año con las mesas de diseño que armamos en conjunto con el IPAP, por el convenio que firmó el doctor Gustavo Pose en el año 2016 y lo venimos trabajando desde entonces hasta ahora. Esta capacitación nos permite atender cada vez mejor al ciudadano, darle más servicio, ayudarlo, brindarle recursos para su atención.